Abri otra botella y no me olvide de ti Dime como yo me olvidaré de ti si todo lo que veo me recuerda a ti La vida no es igual si no estás aquí, si no estás aquí, si no estás aquí Dime como yo me olvidaré de ti si todo lo que veo me recuerda a ti La vida no es igual si no estás aquí, si no estás aquí, si no estás aquí Mami, juro que me arrepiento por lo que te hice alguna vez Tanto tiempo que ha pasado, baby, quisiera verte otra vez Sé que ya no hay solución, mami, sé muy bien que yo te fallé Lamentablemente el tiempo ya no lo puedo retroceder Para regresar esa escena y evitar los problemas que hoy en día me tienen en esta fría situación Mientras me hundo en mis penas se notaba tu ausencia Y no sabes que vacía se siente en mi habitación Y ahora solo te miro en fotografías Sin tu presencia solo existen noches frías Ya no es lo mismo desde el día de tu partida Dios mío llévame pa' verla todo el día Y ahora solo la miro en fotografías Porque a ella si la culpa ha sido mía Por dejarla sola en aquella avenida La busqué mucho y no la encuentro todavía A veces todos cometemos errores A veces esos errores son irremediables Como el que cometí yo Ya pasó más de un año Que dejé a mi chica sola en una avenida Por una discusión tan simple Y hasta la fecha No vuelto a saber de ella Valora a la mujer que tienes a tu lado Porque nunca sabes cuándo será la última vez que me puedas ver Yau Miguel Velázquez Royal Music Yau 219 9